Error. Se requiere ajustar la posición. 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 Si puedes, te lo agradecería. Te voy a enviar un archivo de audio que abrirá la caja fuerte de mi habitación. Puedes reproducirlo en tu transcribe. ¿Hola? ¿Hay alguien? Estoy en la cápsula de evacuación con Emanuela de Silva. Estamos atrapados en el tubo de lanzamiento. Se suponía que la escutilla del exterior debía salir volando cuando se iniciese el lanzamiento de la cápsula, pero supongo que los tornillos no se expulsaron correctamente. ¿Podría ayudarnos? Tendría que hacer una EVA para sacar la escutilla desde el exterior. Sé que es pedir mucho. No sé qué más podemos hacer. Quedarnos aquí sentados y morir de hambre, supongo. Hay un interruptor de anulación tras el panel que forzaría un lanzamiento de la cápsula. Pero no lo pulse hasta que la escutilla exterior haya sido retirada. Volaríamos en pedazos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, habla el Capitán Hale, lanzadera Exalt. Intento contactar con el puente, pero no contesta. ¿Puedes confirmarlo, por favor? Tengo algunos fallos de sistema. Están... por todas partes. Es difícil entenderlo. Necesito parcar cuanto antes. Recomiendo un equipo de seguridad cuando entre. Estoy escuchando ruidos en el camarote. Joder, ¿qué está pasando? No. Initificación de instrumento. Investigación completa Perímetro asegurado ECO detectado Armas en reposo Perímetro detectado Aviso el cuerpo autorizado Perímetro detectado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete! La lanzadera está preparada y en órbita. Espero los parámetros de la misión. Salve toda la tecnología y las investigaciones con nivel de autorización cobalto a porto de la Talos 1. Luego elimine a todo el personal de la Trastar. ¿Todo el personal? Que no haya supervivientes. Usted manda en este circo y tendrá su funeral. El pago se depositará en seis cuentas independientes del Benelux una vez haya transmitido pruebas de su éxito. Dejaré abierta la cámara de mi operador. Siga observando. Le aconsejamos firmemente que despliegue primero a su oficial técnico en un enrutador de la estación dentro de los cortafuegos. La posición ideal estaría dentro de la división de Neuromods. Sí, he visto los planos, Yu. Adiós. Destruirá esta transmisión después. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!